Hola que tal amigos de youtube, yo soy Moragamer y sean todos ustedes bienvenidos a Minecraft En donde hoy nos encontramos en el ya conocido servidor de Mineplex En el cual hoy, pues como dice el titulo del video chicos, vamos a jugar Super Spliff Si están viendo, no es que estén viendo, de hecho es que hoy estoy usando un pack de texturas diferente El conocido igualmente Epic OCD Muy favorito de muchos y pues igualmente bastante chulo y simple Así que pues nada, vamos a escoger el kit de, bueno de hecho es el único que tenemos, el de Snowballer Así que vamos a echarle todas las ganas y vamos a ver como nos va, en el Super Spliff Mira que ya está empezando, vamos a ver O sea tenemos las bolas de nieve y todo pero La idea es empezar a golpear para generar más, hasta eso O sea si podemos empujar a las personas o eso es lo que no entiendo O sea cual es la utilidad si no puedes hacer algo Bueno de cualquier forma tenemos que mantenernos golpeando bloques porque si no vamos a perder vida Ahora que lo veo si tienen utilidad las bolas de nieve Es para destruir bloques a distancia Muy bien, muy bien Vamos a ver que pasa si intentamos subir un poquito Oh malditos Venga, a ver, a ver, porque Ala Muy bien, muy bien Vamos a seguir corriendo para conservar vida Todos se han ido de aquel lado A ver ahí vienen, nos están siguiendo Vamos, 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 podemos hacerlo Ala Y ahí viene este tipo Venga, a ver, sigue haciéndolo, sigue intentándolo Muy bien, venga, 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 se puede Vamos a echarle todas las bolas de nieve del mundo Ay dios, casi hemos caído Y vamos a seguir aquí golpeando para sacar más bolas de nieve Venga, 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 no te mueras, no te mueras Vamos a seguir sacando más bolas de nieve, más recurso Vamos a ver si por fin lo logramos tirar Venga, 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 ya casi, ya casi, ya casi se ha caído Aún quedó un largo camino por recorrer, eso sí Ay dios, no te caigas Muy bien, ya voy a dejar de campear, voy a bajar Solo vamos a juntar un poco más de bolas de nieve Y solamente quedan cuatro jugadores Vamos a ver Si tenemos suerte por ahí No, no se nos ha ido A ver este tipo Vamos a ver si lo bajamos De su De sus bloques Venga, se ha caído Muy bien, ¿cuántos quedan? No muchos Están intentando constantemente tirarnos Hay que tener muchísimo cuidado Muy bien, otro abajo Aún no muere eso sí, pero Vamos a seguir intentando Eh, he ganado ¿Qué pasó con el otro tipo que se ha caído? O es lo que creo Muy bien, GG Muy bien, vamos a continuar A la siguiente ronda Vamos a ver Tengo entendido que Igual está el kit arquero Pero De hecho Eso suena muy padre Porque el Snowballer Pues Igualmente te permite Lanzar bolas de nieve Pero Parece ser que el arquero hace más Y el Brawler Pues es simplemente para atacar Y molestar a todas las personas Así que vamos a comprar El kit arquero Ya lo tengo comprado Pero por alguna razón Siguen saliendo las 5000 gemas Así que X Venga Que se dejen caer Vamos a dejar que se llene El servidor Y entonces empezamos Pues muy bien chicos Ya estamos a 10 segundos de empezar ¿Qué onda con el Enderos? El tipo disfrazado Saltando sobre un slime Vaya que Te encuentras aquí cada cosa Pero ya vamos a empezar Así que Mucha suerte a todos Los que están jugando Aunque no sepan que les estoy deseando suerte Pero vamos a deseárselas Venga Muy bien Y la historia de siempre A disparar A hacer Desastres Ala Alguien me ha atacado Empiezo a sentir que las flechas No hacen nada Y ya me caí No Definitivamente no ha sido Una buena idea O sea No es por Nada Pero creo que las flechas Son demasiado lentas Y no hacen el efecto Que yo estaba esperando Así que para la siguiente ronda Pues nos equiparemos Las bolas de nieve De siempre Lo malo es que he gastado 5000 gemas Pero Pues ya ni modo La vida sigue Vamos a ver Quedan 4 jugadores De hecho esta ronda Hasta se ve más Se ve que va a ser más corta Muy bien Ya ha caído 2 Allá hay una Araña Douglas Y ha ganado Skim Johnson Felicidades Skim Johnson ¿Dónde estás? Que no te veo Oh aquí No Ah aquí está Que se ha quedado allá arriba Muy bien Pues para la siguiente ronda Si vamos a equiparnos Un kit chulo Algo más Más útil Que entonces El Snowballer O sea el de siempre Hemos ganado Algo de progreso Muy bien Vamos a empezar Que empiece La siguiente ronda Muy bien Estamos a 17 segundos De iniciar la partida Y aquí se ha armado Un rave literalmente O sea mira Que onda con el Con la vaquita Con hongos Volteada O sea definitivamente Aquí estamos muy bien Vacas locas Por todos lados Este Pues ya Ya listo Iba ya decir Que estaban volando Los murciélagos Por todos lados Pero ya Este mapa Sé bastante Más divertido La verdad Con mucho cuidado Con mucho cuidado Podemos 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 Vamos a tirarlos Muy bien Hemos tirado Los primeros Muy bien Hemos tirado A otro Vamos haciendo progreso Vamos haciendo avance No se van a dar cuenta Ni de que los tiro Oh Que triste Me he caído Definitivamente Yo era el que quería Tirarlos a todos Y bueno Estamos En el último nivel Nos están disparando Con muchísimas ganas El tío este Y me estoy quedando Sin vida O sea tenemos que Estar aquí Haciéndole daño Constantemente A los bloques Para poder obtener Más vida Vamos a ver Vamos a ver Si me puedo acercar Un poco Y vamos a atacarlo Vamos a atacarlo Muy bien Ya ha caído otro Están lloviendo Personas del cielo Vamos 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 Están empezando A caerse Los jugadores Y nos quedan Tres Solamente tres Y me viene a seguir Un tipo A ver Donde ha quedado uno Allá arriba No lo veo Muy bien Aprovechando que este tipo Tiene la habilidad De brawler Vamos a intentar Acercarnos Que diga No, no acercarnos Hacerle daño Y ha muerto Porque no atacó El suelo Ay wey Casi me caigo Vale ¿Dónde está el tío ese? Creo que está allá arriba Sí, pero es que no sé Qué tiene siquiera O sea No se está aproximando Vamos a ver Si puedo hacerle Algo al piso De acá arriba A los bloques Parece ser que sí Con mucho cuidado Vamos a ir quitando De arriba entonces Hay que ser creativos También Vamos a ver No nos caemos aún Es que el tío ese Está como que En plan No voy a bajar Vamos a bajarlo Alalala Y se ha caído Definitivamente Eso no era algo Que yo hubiera esperado Pensé que sí Me iba a ganar Pero vamos a dejarle GG Buen juego a todos Ups No lo logró Perfecto Vamos a continuar Entonces Con otra ronda Se están uniendo Bastantes jugadores Porque A veces sí se salen Y vamos a ver Que llevamos de progreso Nos falta bastante Para otro nivel En Mineplex Estamos a punto De conseguir No de hecho Aún no conseguimos nada Solamente obtenemos Gemas de vez en cuando Y ya está La siguiente ronda Va a empezar Bastante rápido Y hay un tipo aquí Escribiendo hacks De otra forma Vamos a escoger El kit Snowballer Que ya lo tenemos Pero para estar seguros Lo vamos a Seleccionar nuevamente Y pues nada Suerte a todos Suerte al Harry Potter Que luego se muere Cuando no Golpea los bloques Muy bien Estamos en el mapa El templo olvidado Aquí definitivamente Se ponen bastante Intensas las partidas Porque A veces te caes Y sin darte cuenta En serio Hay que estar Bastante atentos Al alrededor Ay Dios Ya me caí Muy bien X No podemos golpear Oh no Sí podemos Muy bien Tiene que haber Alguna forma De subir otra vez O sea el tipo este Quiere subir Venga venga Y ahí está Hemos vuelto a subir Para asegurar Que nadie vuelva a subir Vamos a A destruir estas partes Para que nadie Vuelva a subir Es algo sucia La técnica Pero Funciona Definitivamente Oh Alguien viene No te acerques Se ha caído Muy bien Estamos aún arriba De todo Sería algo tonto Y lo digo tonto Porque puede pasar Que me cayera O que me tiraran Hasta eso Venga Quedan cuatro Soy el único arriba Vamos a ver Donde están los demás Oh Están allá abajo Pero no los veo Me está disparando No Bueno He quedado En lo que podría ser El tercer lugar Definitivamente Tenemos que aprender A jugar mejor Pues buena suerte Buena suerte Y buen juego Oh ya no lo puedo poner De nuevo Y pues nada chicos Muchas gracias a todos Los que me han acompañado En el día de hoy En este gameplay Les agradezco a todos Si han deseado buena suerte Si me han deseado La mala suerte Como sea que me hayan hecho algo Pues se los agradezco Porque nos ha ido muy bien En algunas rondas En otras no Pero definitivamente Cada vez aprendemos Y si no aprendemos Pues debemos intentar mejorar No olviden dejar Su manita arriba chicos Y comenten Que les ha parecido Que otro juego Les gustaría que jugara Si es Que les ha llamado la atención Y que es lo que piensan Igualmente pues Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!